y 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 el charly tío me he conectado yo que la verdad que no se no me dijo nadie no me dijo nadie No, no, no me ha cogido yo, pero ya cojo a termite, si no tranqui No, pues toma, toma, me pillo ya a Maverick Píratelo Más nada por poner a framework en el tío la puerta pequeña la primera creímos en la puerta pequeña, de cocina, por eso lo quería una pequeña y otra baja grande, a la principal yo pongo la pequeña, si alguien la pongo la principal, de puta madre 5 segundos para la inserción, bomba localizada, vayan a su posición y desactivenla, no han dejado caer el desactivador, el desactivador está asegurado ahora voy a pasar uno para allí joder, vamos sobre esto, ¿tú? para que no hay nadie, para que hay uno el baño lo tienes vacío, que no hay nadie mierda, me acabo de caer, me cago en la puta ¿me habéis ayudado? voy a ayudar, va, javi voy yo, voy yo dos voy yo, voy a javi ok André, tienes uno detrás del Mario dentro del Mario André, tienes a Castel, justamente Joder, el Jägger no tiene el coño, es el Rook por el pasillo, tío, no hay que sacar a Claymore Joder hijo de puta, me tienes aquí todo no hay que sacar a la esquina para que no se pudiese no, tienes que plantar debajo la ventana, tío no hay que sacar a la esquina para que no se pudiera a ver no hay que sacar a la esquina ahí está la esquina aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Un cojino! ¡Venga el pin! Pero bueno macho, yo es que... Ahora me sube el pin a mil y pico No me jodas Inserción en 10 segundos Cinco segundos y fuera Van a encontrar una bomba ¡Vale! ¡Vale! ¿Tienes acuerdo que está... La frustración de un furaco aparece? Vale No sé, yo no me puedo ni mover Esto es imposible ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! 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 Trescientos de pin, chaval. Yo no puedo jugar, tío. Con mil trescientos de pin no puedo jugar. No puedo jugar, tío, porque no puedo hacer nada. Trescientos de pin, chaval. Pero mira. Hostia, había doble, tío. No. Joder, el mute por arriba en las escaleras. Tiene el sedax. Dentro de los enemigos vivo. Estabilizando. Este es donde hay recepción. Joder. 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 ¡Suscríbete al canal! Yo no sé por qué siempre tiene tan mal ping, tío. A mí me está mejorando el ping. Antes tenía un ciento y pico y ahora tengo un setenta y ocho. Está en arriba. ¿Dónde enviar? Sí. Me parece que no lo deja entrar. A ver si este tiene un ping, tío. ¡Oh, hay clash, chavales! Bomba localizada. Vayan a su posición y desactivenla. ¡Suscríbete al canal! ¿Me escucháis bien ahora? Sí, Javier. Pues, es lo que aguanta. Oh, puta. Deja de puta. ¿Eh? ¿Eh? Lo voy a echar otra vez. Venga, tío. Ahí está el guardián, eh, Jairo. Ahí está el guardián, eh, Jairo. Ahí está suyo. Te agarra al galare. Visita la cárifice, encontrar conmigo sespi. Elápido le hallo a eliminador. La cárcję contra el Lava, aquí está allí y aquí está acá. Cuando he物on, ahí está listo de tiempo. Allí está listo de tablevit Greenbot, aquí está listo. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es lo que es eso? En la puerta grande voy a poner aquí otro ¿Y el otro que lo pongo aquí? ¿O...sí, no? Sí, ponlo ahí, sí Si alguno tiene refuerzo, reforzaré esta, porfa No tengo más refuerzos ya Yo tampoco Joder el puto Eh, está rompiendo aquí El 4 listo El de Bacajón, eh 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 No se busca La pide la falda, eh Joder Solo está vivo uno de los atacantes. ¡Oh! No salgas que está ahí. ¿A mí? En el pasillo de la derecha. Ahí. Faltan 15 segundos. Para poner tiempo. Faltan 5 segundos. Los detectores eliminaron a los atacantes. Veraculter. El ataque. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no.